El Instituto Zacatecano de Cultura, a través de los encargados de la Cineteca de Zacatecas, anuncia la serie de actividades gratuitas a realizarse de los días 26 de febrero al día 1 de marzo, y esto en el marco del cuarto aniversario de esta Cineteca, y que traerá proyecciones de cine nacional e internacional, así como eventos de música atractivos para el público en general. Estamos de plácemes aquí en la Ciudadela del Arte, particularmente en la Cineteca, en esta celebración del cuarto aniversario de la Cineteca. Y es motivo de satisfacción y de celebración, porque ciertamente el impulso que se le ha dado a la Cineteca ha sido significativo. La Cineteca de antes y la de hoy, creo que hay un gran trecho que se ha caminado, pero también esto demuestra el gran interés que el gobierno del Estado, dirigido por el ciudadano Miguel Alonso, nos instruyó desde un principio de esta administración, en donde puso espacial énfasis en que pudiéramos reactivar y modernizar inclusive la Cineteca. A partir del 26 de febrero al 1 de marzo, estaremos celebrando el cuarto aniversario de la Cineteca. Son cuatro días en los que tendremos varias actividades, tendremos cine, música, y bueno, decir que todas las actividades serán gratuitas. Tendremos una exposición de lo grabado, serán 25 obras las que estaremos observando, las que estaremos apreciando, hechas especialmente para este cuarto aniversario por la artista Ana Cebedo, quien se encuentra aquí presente. Y pues esta exposición de toda esta obra reúne a personajes del cine mexicano, grandes íconos de la cinematografía, como por ejemplo María Félix, Tintán, personajes como Viruta y Capulina, Cantinflas, hasta escenas importantes y relevantes del cine mexicano, es lo que estaremos viendo. También tendremos este mismo 26 de febrero, después de inaugurar la exposición, un concierto que será con el Grupo 1900, que es un grupo de los más talentosos de aquí de Zacatecas, que es un grupo del género, bueno, es de rock progresivo instrumental. Con imágenes de Alberto Hernández, para B15 Noticias, Oscar Hernández.